Tu estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente Tu estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución, no sé cómo encontrarla Y dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte, pero no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución, no sé cómo encontrarla Y dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte, pero no sé Cómo te olvido 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 Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente